África, tierra divina, como una fuente de agua cultural que se ha esparcido por el mundo, regando gotas sobre suelos fertilizantes para que germinen en todos los territorios árboles llenos de arte y sabiduría. Así es ella, la madre humilde, la que alimentó con sus senos el vacío de muchos que hoy la desprecian, la que sostuvo dentro de su vientre los mensajes del universo. Esa maravillosa hembra, emprendedora y oportuna, en el comienzo de la vida, a todos nos sirvió de cuna. Gracias África, olvidar nuestros orígenes daría paso a encontrarnos muchas piedras en el presente y sería la barrera principal a la hora de diseñar el futuro. ¡Feliz Día de África! Gracias por apostarnos tantas cosas lindas a nuestra cultura identitaria y a nuestra nación humana. Gracias. 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 Gracias.